Cuba Información Hace 10 años la izquierda mundial se manifestaba al unísono contra la invasión de Irak. No fue una defensa de la figura política de Saddam Hussein, quien con anterioridad había sido ariete de Occidente contra el gobierno de Irán, pero sí una condena de la destrucción del carácter laico del Estado iraquí o de la privatización de sus servicios públicos e industria petrolera para beneficio de las empresas transnacionales. Hoy, sin embargo, hay quienes en Europa se presentan como gente de izquierda y aplauden las intervenciones de Occidente en países como Libia o Siria. ¿Dónde están ahora quienes diciéndose de izquierda pidieron una intervención de la OTAN en Libia? Ya no oímos hablar de este país, de su caos político y social, de su vuelta al tribalismo, de las torturas y violación sistemática de los derechos humanos, de la desaparición del Estado laico. Parece increíble que esta supuesta izquierda avale ahora como revolucionarias a las milicias salafistas de Siria, a su vez armadas por Turquía y las dictaduras del Golfo, como Arabia Saudí o Qatar. No son capaces de ver que Siria apenas es la primera pieza a derribar para que Occidente e Israel acaben posteriormente con Irán y con la resistencia libanesa, así como para cortar la salida de Rusia al mar Mediterráneo. Los intereses geopolíticos sustituyeron hace tiempo cualquier aspiración popular y parece que hay algunos que siguen queriéndolo ignorar, como en la agresión que destruyó la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Algunas personas de esta supuesta izquierda siguen avalando intervenciones brutales en nombre de los derechos humanos por parte de quienes jamás los han respetado y con pretextos no pocas veces fabricados por los grandes medios de comunicación a su servicio.